Así como un cometa me cruzaste El tiempo no me dio pa' recordarte Estoy harto de la soledad Y me pregunto ¿Cuál es tu nombre? Solo quiero conocerte ¿Dónde te escondes? Corriendo hacia la oscuridad Te vi desvanecer Solo quiero saber ¿Cuál es tu nombre? Solo quiero conocer ¿Dónde te escondes? Corriendo hacia la oscuridad Te vi desvanecer Solo quiero saber ¿Cómo recordar? Aunque sea algo fugaz Tu silueta de negro Entre la oscuridad Si te vuelvo a ver Sé que no alucine Tu silueta de negro Dibuja en papel ¿Qué tengo que hacer Para encontrarte De nuevo De negro Atreviéndome A buscarte Otra vez De negro De negro Encontrarte De negro De negro De negro Otra vez De messedla De negro De negro De negro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.